La Báscula. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Les saludamos con realmente en este viernes, fin de semana. Muchas gracias por estar con nosotros en La Báscula, viernes de la otra versión con el doctor Jaime Tamayo. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Toño. Un gusto estar nuevamente aquí contigo. Muchas gracias, doctor. Cuatro temas que nos desglosará, nos ampliará, analizará el doctor Jaime Tamayo. El primero es el plebiscito que se realizó en Venezuela por parte de grupos opositores a Nicolás Maduro. Y este proceso que dejó más dudas que certeza, incluso en los propios impulsores de este mecanismo de plebiscito. Vamos a ver y escuchar un audio del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en lo que hace señalamientos fuertes hacia el gobierno español. Vamos a ver esto y después el doctor Tamayo nos hará el análisis correspondiente. En España, la cobertura del simulacro y ensayo electoral donde participaron millones de venezolanos a favor de la constituyente fue nulo, cero, no existe en España. La señora de la foto que usted anunció es candidata. Pero la cobertura de la consulta interna no constitucional, no legal de los partidos políticos de la derecha es noticia de primera plana, transmisión en vivo y directo. Y el mismo día, ignoran al bravío pueblo de Venezuela. La derecha española está alineada otra vez para recolonizarnos, ponerle la mano a Venezuela. Yo tengo que denunciarlo. En buena parte, esa consulta interna de los partidos políticos, de la oposición, se hace. Es para enviar un mensaje al mundo para que sigan presionando, para que sigan enviando dólares, para que sigan mintiendo sobre Venezuela. Y en España es el lugar preferido, favorito, de las televisoras, la prensa de la derecha. Ignoran al pueblo de Venezuela. Ah, pero para Mariano Rajoy, Marianito, Marianito, Marianito Rajoycito, sí, es legal. Una consulta paralela al Estado, a la Constitución. Una consulta interna que he permitido, como hay libertad de expresión aquí, una consulta interna de los partidos de la derecha, pero no es legal el referéndum que quiere el pueblo de Cataluña para decidir su estatus ante el Estado español. Si es legal, una consulta interna para tratar de auspiciar más violencia y más golpe de Estado. Mariano Rajoy, ¿y sobre qué patrón, sobre qué referencia sacas tú, Mariano Rajoy, entonces que el intento del pueblo de Cataluña de hacer una jornada democrática para un referéndum consultivo es ilegal? No debo yo opinar ni meterme en los asuntos internos de España, ni de Cataluña, la brava Cataluña, la rebelde Cataluña. No, no debo meterme, no me meto. Pero tú, Mariano Rajoy, saca tus narices de Venezuela, Mariano Rajoy. Ya es bastante lo que tienes de peso en la crisis social, económica, en la tragedia que vive España, la familia española humilde, la tragedia que vive, de desempleo, de desengaño, pobreza creciente. Y el tema catalán que sencillamente ha desbordado las capacidades de Mariano Rajoy y compañía para ser atendido democráticamente. Así que llamo el respeto a la constitucionalidad de Venezuela, como Venezuela respeta la constitucionalidad y la soberanía de España y del mundo entero. Comentarios necesarios que hacer. Así que esta constituyente, además de que es por la paz, a partir de hoy, 17 de julio, declaro que esta constituyente por la paz es también una constituyente para defender nuestra independencia, nuestra dignidad y nuestra soberanía. Y llamo a todo el pueblo a la batalla por la dignidad y la soberanía de nuestra patria, Venezuela. Venezuela no la amenaza nadie, Venezuela no la gobierna nadie desde el extranjero. Aquí en Venezuela mandamos los venezolanos, las venezolanas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en estos señalamientos fuertes hacia el gobierno español. Y bueno, en este referéndum o plebiscito, en el que hubo más inconsistencias que certezas, porque básicamente se habla que hubo voto cíclico itinerante, es decir, que varias personas votaban una misma vez en varias casillas. Incluso se documentó un caso que fue divulgado a través de redes sociales de una sola persona que votó 17 veces en un solo día. Entonces, pues, este plebiscito supuestamente contra Nicolás Maduro, desde mi punto de vista, doctor, pues deja más dudas que certezas sobre si realmente hay rechazo o no hacia el gobierno de Nicolás Maduro. Así es. Mira, son varias cuestiones, pero la primera, el mismo día que se celebra el famoso plebiscito al que convocó la oposición y que tenía tres planteamientos, tres preguntas o tres temas, uno de ellos prácticamente un llamamiento en golpe de Estado. Pero bueno, este plebiscito no solo se planteaba rechazar la Asamblea Constituyente, sino que también planteaba que el Ejército apoyara las decisiones de la Asamblea Nacional, en este caso de los que estaban convocando, que es, digamos, la oposición que controla, que tiene más o menos mayoría en la Asamblea Nacional, pero que está en desacato por haber incorporado diputados que no ganaron la elección y que nunca aceptaron que se repitieran las elecciones, y ahí los tienen en la Asamblea, ¿no? Y eso ha hecho que la Asamblea esté en desacato y por tanto todos sus acuerdos son ilegales, no proceden. Ese es un elemento. Pedían también, decían, que el Ejército se pegara entonces a esto, y la segunda, que es prácticamente un llamamiento, un golpe de Estado, y la tercera, que Maduro dejara el gobierno, como si se tratara, pues, de un referéndum revocatorio. La Constitución venezolana establece que para que proceda la revocación de mandato, el voto revocatorio tiene que ser superior al voto que obtuvo el presidente sometido a este proceso, que en este caso no es un proceso legal, porque no se ha hecho conforme a la normatividad, ¿no? A la Constitución. A la Constitución, ni mucho menos, no lo hizo el órgano electoral, etc. Pero la votación obtenida en total, de ser cierta, es inferior a la que obtuvo Maduro. Ya con eso es suficiente para decir que es un fracaso. Es una votación incluso inferior a la que obtuvo el candidato opositor a Maduro, Capriles. Pero aquí intervienen varios factores. Primero, esta votación, como dije, es inferior a la que obtuvo Maduro. Segundo, al paralelo, hay un simulacro para la Asamblea de la nueva Constitución, la Asamblea Constituyente, a la que está llamando Maduro y que ellos pretendían rechazar. La participación en ese simulacro es de 11 millones contra 7.400, 7.500. 7.535.259. Eso es lo que reportan. Sí. Simplemente, si creyéramos en estas cifras, es decir, los 11 millones son reales porque los hizo el órgano electoral que está más que validado por organismos internacionales, al que Carter ha considerado el más eficiente y el más transparente en términos electorales. Bueno, estaba hablando de 11 millones que asistieron al simulacro, lo que quiere decir que ratifican la propuesta de que haya una convocatoria al constituyente. Es decir, contra 7.500, pero si nosotros les cargamos a esto, resulta que son mucho menos. Primero, en muchos casos, por lo menos eso se dio a conocer por los que operaron el proceso, estas tres hablan de tres votos y entonces hablan no de 7 millones y medio de votantes, sino de votos. Entonces, por lo menos en muchos casos, estarían multiplicando por tres a un votante, ¿me explico? Lo cual ya disminuye de inmediato los 7 millones y medio. Lo otro, no hay un órgano electoral, no hay un registro, puede votar quien se le dé la gana. Y, por ejemplo, en España votan alrededor de 100.000 gentes, cuando el total en el extranjero son 100.000 venezolanos con derecho a voto, de acuerdo al censo electoral, y como si todos estuvieran concentrados en España. Claro, no es así, en ese supuesto de ellos, y resulta que en el mundo votan alrededor de 800.000 electores extranjeros, es decir, venezolanos en el extranjero, cuando solamente puede haber 100.000. Entonces, ¿qué pasó? Que votaron niños hasta de 10 años. Sí, de 10 años está documentado. Que votaron austriacos, que votaron, por supuesto, muchísimos españoles en nombre de los venezolanos. Luego, aparte de que como no hay control, no se llevó ningún registro, pues hubo, lo que hacían era el famoso carusel de aquí, pues 17, una gente que votó 17 veces, otro que está filmado votando una y otra y otra vez también, etc. Y luego, hay una grabación donde el líder del Partido Justicia y Ley, un partido fascistoide, cuyo líder es el vicepresidente de la Asamblea, está hablando por teléfono con un operador y le dice qué cantidad de votos hay que hacer, porque se les pasó la mano. Dice, es que tenemos mucho más votantes, mucho más votos que votantes. Entonces, ¿qué hacemos? Ah, pues bájale para que quede parejo. Y luego tenemos también... Eso nos recuerda episodios en México. Así es. Y uno último que nos recuerda mucho, entre otros, el 88. Inmediatamente después de la elección quemaron todos los votos. Y quemaron toda la papelería. No se puede saber, no se puede auditar, no se puede conocer realmente cuánta gente votó. ¿Por qué? Porque no hay nada. Entonces, eso nos habla de que son mucho menos que los 7 millones y medio. Pero si fueran, como dije, es mucho menos que los que fueron al simulacro. Lo cual ya de por sí nos habla de que el apoyo a la constituyente, independientemente de que lo tenga Maduro, no el apoyo popular, sí hay un apoyo popular a la constituyente. A la constituyente sí, cuando menos. Así es. Y que, por otro lado, Maduro no... Aunque usted hubiera sido un voto legal, que no lo es, Maduro hubiera ganado el referéndum revocatorio, o el plebiscito revocatorio que pretenden ellos manejar, porque no alcanzaron ni siquiera los votos equivalentes a los que tuvo Maduro en su elección. Entonces, este es el panorama, pues, realmente, ¿no? Sí, en un proceso y un plebiscito que dejó, pues, más dudas que certezas, ¿no? Así es. Lo más lamentable es que gobiernos como el de España intervinieron directamente, trataron de presionar o están tratando de presionar para que Maduro asuma, dicen ellos, si quieren llevarlo a la Unión Europea, los resultados de este plebiscito, que en sí es, como dice el propio Maduro, una consulta que pueden hacer los partidos, pero que no tiene, no es vinculatorio, no tiene obligación, no genera obligación. Y lo más lamentable es que junto con Rajoy, pues, el gobierno mexicano también salió con una cosa parecida, diciendo que Maduro debería escuchar los resultados de la votación. Y declarar ilegal a la constituyente, eso dijo la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no? Exacto, y declarar ilegal a la constituyente. Cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores debería estar enterada que el simulacro de la constituyente es mayor. Y entonces, lo que debería haber dicho la Secretaría de Relaciones, si se va a meter, porque se está metiendo en la vida interna de otro país, pues, que diga entonces que reconozca la legalidad de la constituyente por la cantidad de venezolanos que asistieron al simulacro. Pero, en cualquier caso, no debe de meterse. Es decir, estamos cayendo en una posición realmente intervencionista al servicio simplemente de los Estados Unidos. Y cuando esto, además, está en el plan, que ya hemos denunciado aquí en más de una ocasión, el llamado Venezuela Free 2 del Comando Sur, del Pentágono, y que, bueno, ya fue público y, bueno, señalamos aquí y denunciamos esto, y es un paso precisamente para generar el golpe de Estado. Y, de hecho, como digo, aún cuando le echaron muchísima fruta a la piñata, no lograron sobrepasar, pero buscaban demostrar, entre comillas, ante la OEA y ante los Estados Unidos, para la intervención, que la mayoría de los venezolanos estarían por la salida de Maduro. Y, de hecho, han llamado a la formación de un gobierno de unidad nacional, donde la unidad la forman nada más ellos, por cierto, ¿verdad? Porque hablar de unidad nacional implicaría a todos. Pero están tratando de generar las condiciones para una Siria o una Ucrania, ¿sí? Yo lo he dicho más de una vez, aquí me parece que el esquema aplicado en Ucrania en particular y, de alguna manera, en Siria, es el que se quisiera repetir en Venezuela. Muy bien, doctor. Vamos a hacer una pausa. La primera en este viernes de la otra versión con el doctor Jaime Tamayo. Ya volvemos. Continuamos con el doctor Jaime Tamayo. Durante la semana se cumplió el 99 aniversario del natalicio de Nelson Mandela. Y, bueno, también, de hecho, el 18 de julio es el Día Internacional de Nelson Mandela. En noviembre de 2009, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó este 18 de julio como Día Internacional de Nelson Mandela en reconocimiento a la contribución aportada por el expresidente de Sudáfrica a la cultura de la paz y, sobre todo, de la libertad. Vamos a ver el siguiente video y luego el doctor Tamayo nos explicará la importancia de recordar hechos trascendentes como este 99 aniversario del natalicio de Nelson Mandela. El Día Internacional de Nelson Mandela rememora al incansable luchador sudafricano que logró derrotar el apartheid desde la soledad de su celda. Ejemplo de lucha contra la desigualdad racial, Madiba mantuvo con firme resolución sus ideales de justicia en un país marcado por la segregación y la explotación del hombre negro. Creyó en la posibilidad de un futuro diferente para su pueblo y a ello dedicó su vida. La presión de la comunidad internacional influyó para que en 1990 el entonces presidente sudafricano, Frederick de Kler, lo liberara luego de 27 años en cautiverio. Tres años más tarde, Mandela y de Klerk recibieron juntos el premio Nobel de la Paz por abolir el apartheid. La primera elección multiracial en Sudáfrica colocó en la presidencia a este ícono de la lucha antirracial, quien trabajó durante los cinco años de su mandato en instaurar la democracia bajo un ambiente de sobrecogedora tolerancia y perdón. Alejado de la vida política por decisión propia, el 5 de diciembre de 2013 muere a los 95 años de edad el hombre que nunca claudicó y que con su actitud no solo hizo de su gente un pueblo libre, sino que además supo reconciliar a todo un país bajo el espíritu de la transigencia y el respeto. Mandela, que encuentro tan fegundo poder cambiar tu mundo y el modo tan hermoso de quererlo eternizar. Bueno, Nelson Mandela y estaría cumpliendo 99 años el pasado 18 de julio. Doctor, ¿por qué es importante recordar este 99 en el estado natalizo de Nelson Mandela? Para mí, pues es una figura relevante del siglo XX, una figura preponderante, que ya en alguna ocasión le comenté de un documental que hizo ESPN y cómo a través del deporte también logró reconciliar a los sudafricanos y unirlos en un solo deporte, pero también meter a personas negras, a un equipo siempre dominado por blancos a lo largo de la historia. Sí, así es. Mira, yo creo que en este momento es muy importante y lo señaló precisamente en este día de Nelson Mandela, el propio secretario general de la ONU. De la ONU. Es una figura que representa lo más, tal vez como lo más valioso de la humanidad, en muchos sentidos, pero en este momento es muy importante porque en este momento el mundo está resucitando pensamientos, ideas y acciones racistas, supremacistas, que la estamos viendo por todos lados. Ya en la Alemania... ¿Tomaron un poblado los neonazis? Los nazis, exactamente. Obviamente, ya descaradamente como nazis, ya no se ocultan, aparecen, toman un poblado, hacen sus conciertos, pero ya con todas las imágenes... Indumentaria. Indumentaria y el pensamiento racista, supremacista, guerrerista. Lo vemos en Estados Unidos, el triunfo de Trump no está desligado a estas ideas supremacistas y racistas. Lo hemos visto en Europa, en la actitud hacia los musulmanes en especial, y a los migrantes en general. Bueno, los migrantes en el caso de México somos víctimas, digamos, frente a Trump y frente a un sector importante en los Estados Unidos. Y Nelson Mandela representa exactamente lo contrario. Nelson Mandela es un personaje que luchó por la democracia, luchó por la independencia y luchó por la justicia social en su país. Él venía de un movimiento de lucha contra el racismo que dominaba legalmente en Sudáfrica, lo que se conoce como el apartheid, que establecía la segregación racial donde los negros vivían en batustanes o especie de, digamos, grandes... ¿Qué puede decir, guetos? Guetos, pues sí, pero eran medio rurales, es decir, eran disque, entre comillas, estados, que nada más los reconocía Sudáfrica y Rhodesia, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque era donde iban a vivir, a dormir, digamos, los trabajadores negros que trabajaban en la otra parte de Sudáfrica que era solo para los blancos y luego se regresaban a dormir. Y allá no tenían los derechos que sí tenían los blancos en la parte, digamos, blanca de Sudáfrica. Y, bueno, Nelson Mandela se vincula al Partido Comunista y participa en el Congreso Nacional Africano, que es el que encabeza la lucha por la independencia, digamos, por la independencia de los negros, la recuperación de Sudáfrica para los negros. En un primer momento, él participa en movimientos vinculados, es decir, esta organización participa en movimientos más bien vinculados al pensamiento de Gandhi, más o menos pacifistas, son reprimidos con mucha violencia, terminan pasando la lucha armada, se forma la lanza, un grupo, digamos, armado que él encabeza. Es detenido, fíjate, por la CIA, la CIA lo pone y lo entrega y eso está ya documentado. Sí, en un documento, de hecho, exactamente. Recientemente, siempre se había sospechado, se había señalado, siempre se negó. Ya finalmente se ha conocido que fue así y Estados Unidos lo mantuvo en una lista de terroristas todavía hasta el 2008. Obama es el que lo saca de esa lista. Bush lo tuvo como terrorista cuando había sido, y eso es lo que es muy importante, un hombre que lucha en contra del racismo, en contra del segresionismo, por la consolidación de su nación como un Estado independiente, donde participan por igual negros y blancos, pero que logra, después del sufrimiento que habían tenido los negros sometidos a una semiesclavitud prácticamente y sin derechos, logra construir una nación en tolerancia e igualdad entre las diferentes etnias. Porque también están los hindús ahí. Bueno, es algo realmente impredecible. Se pensaba que cuando lograran zafarse de este sometimiento racista, pues los africanos propiamente originarios, los negros tendrían grandes rencores y gran violencia y actos de venganza. Y Mandela tuvo la capacidad de convencer a su pueblo de que no actuaran como los blancos supremacistas esperaban que iban a actuar. Y en algún caso sucedió, por ejemplo en el caso del rugby que tú mencionabas, pero en muchos casos más, convencerlos de que no actuaran con venganza, de que asumieran que habían sufrido mucho, que se exigiera y se exigió que los blancos reconocieran lo que habían cometido, los actos de violencia, las violaciones, los robos, los saqueos, las torturas que el propio Mandela vivió, por ejemplo, durante 27 años. Lo tuvieron descalzo todo ese tiempo. Cuando salió, tuvo que aprender a andar en zapatos nuevamente. Pero después de que el negro, perdón, el blanco reconocía cómo había actuado con el negro, aún los peores torturadores eran perdonados. Y eso generó una sociedad que logró conciliarse consigo misma. Y bueno, pues Sudáfrica hoy es una nación que tiene un papel importante en el contexto internacional, no sólo en África, pero que sobre todo vive en paz. Y se está construyendo de una manera internacional esta nación. Y esa es la herencia de Mandela, una herencia que es para el mundo. Por eso hoy, que hay tanto racismo, que hay esta vuelta del supremacismo, donde, como decíamos, los neonazis, los Trumps, etc., aparecen por todos lados, pues la figura de Mandela cobra mayor dimensión. Y a todos estos supremacistas ponen evidencia que la capacidad de perdón y conciliación y de tolerancia de los que fueron oprimidos y sometidos puede hacer transformaciones importantes sin que esto implique que tengan que temer verse arrasados y barridos. Porque luego es un poco el argumento. Es que ya les hemos hecho tanto daño que si los sotamos nos van a destruir. Entonces, creo que Mandela ofrece al mundo soluciones basadas en la reconciliación, pero también, y de manera importante, en la lucha para conseguir sus objetivos. Él decía, eran nuestros enemigos los blancos. Luchamos contra ellos y tomamos las armas para luchar contra ellos. Ya los derrotamos, estamos en la victoria. No caigamos. No actuemos como ellos. Como ellos, exactamente. Muy bien, doctor. Vamos a hacer una pausa. La importancia de Nelson Mandela en este 99 aniversario de su natalicio. Cumpliría 99 años de edad Nelson Mandela. Una pausa. Regresamos con el doctor Jaime Tamayo. La báscula. La báscula. Bueno, continuamos viernes de la otra versión de La Báscula con el doctor Jaime Tamayo. También se cumple el 99 aniversario del asesinato de Álvaro Obregón. El día de su muerte, el general Álvaro Obregón llegó a bordo de su automóvil Cadillac al restaurante Campestre La Bombilla en San Ángel. Había sido invitado ahí a un evento por legisladores de Guanajuato. Vamos a ver la siguiente información relacionada con este hecho y luego el doctor Tamayo, como siempre lo dirá, la otra versión de lo que ocurrió y no la versión oficial. ¡Gracias! 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 Bueno, fue el 17 de julio de 1928 cuando asesinaron a Álvaro Obregón. Recién había sido electo para ejercer su segundo periodo presidencial. Sería de 1928 a 1932. Obviamente, pues no concluyó este periodo y siempre se manejó cuando menos se señala en la historia como un asesino solitario, pero ya vemos en esto, doctor, que no es así. Platíquenos de este hecho histórico en México. Sí, mira, yo creo que el asesinato de Obregón que es, en mi opinión, el asesinato político más importante en México, hay muchos. Está desde el asesinato de Zapata, del propio Carranza, Villa y, bueno, después Colosio, ¿no? El más reciente puedes considerar de Colosio. No, el del cuñado de... Ah, Ruiz Francisco, Ruiz Macío. Al que los propios Salinas parece ser que estuvieron ahí detrás, ¿no? Bueno. Cloutier en su momento. Cloutier, bueno, pues sí, es muy probable que fue asesinado. Un accidente. Sí, ese tipo de accidentes que se dan mucho, por cierto, en la política mexicana, ¿no? Es el caso también de González Gallo, el camión Tartón que se te estrella de frente y se lo trataron de hacer también a Cárdenas, se lo trataron de hacer a Muñoz Ledo en alguna ocasión cuando era candidato en Chiapas. Es decir, no es extraño eso. Pero en el caso de Obregón creo que refleja mucho una serie de situaciones del sistema político mexicano y del origen de este sistema político mexicano. ¿Por qué? Porque Obregón es, en ese momento, como presidente reelecto, representa el ala que se manifestaba ya como el ala izquierda, digamos, de la revolución, él había sido candidato apoyado por el Partido Comunista, su orador oficial en la campaña, por ejemplo, aquí en Jalisco había sido Siqueiros, el Partido Nacional Ferrocarrilero que era la vertiente de los comunistas en materia electoral que encabezaba Hernán Laborde, que luego sería el secretario general del partido, lo apoyaba y Obregón había roto abiertamente con el sindicalismo corrupto de Morones, al cual Calles había apoyado mucho y se había apoyado mucho en ese sindicalismo de la Crom, Morones era a la vez que el dueño de la organización obrera, del Partido Laborista, que era la versión política de esta organización obrera y el secretario de Industria, Comercio y Trabajo, es decir, el que determinara la política económica y la política laboral del país y era el sucesor supuestamente de Calles, él ya sentía que iba a ser el próximo presidente cuando se viene el cambio constitucional que permite la reelección después de un periodo por una sola vez y promovido por los obregonistas y sale la candidatura de Obregón, entonces eso obviamente a Calles le genera mucho malestar, Calles no tiene el tamaño, no tiene la estatura política ni mucho menos es un caudillo como si lo es Obregón y no tiene el arrastre social que tiene Obregón ni las alianzas, él solamente es un personaje digamos que opera a partir de personajes oscuros desde el tipo Morones que controla el movimiento obrero lo reprime lo somete es como el antecedente del charrismo sindical y personajes como Luis L. León o como Gonzalo Inés Santos que en las cámaras de diputados y de senadores también le operan para destituir gobiernos populares con fuerza propia como el caso de Zuno en Jalisco y bueno pues van a ser todos ellos los fundadores del nuevo partido el partido nacional revolucionario el PNR el partido del cual luego se va a transformar finalmente el PRI así es bueno pues Calles la única manera precisamente de mantener el control era esa y ¿por qué decimos que está detrás del asesinato? te voy a dar varios elementos la madre Conchita sobre la que hay muchas dudas que sea madre incluso el el obispo el arzobispo de entonces de la Ciudad de México la acusó de estar loca el obispo de la Mora tenía una relación muy directa con Samuel Yudico de quien se decía que tenía otro tipo de relaciones ¿no? que es uno de los personajes del llamado Grupo Acción que es este grupo con el que opera el control de los trabajadores Morones Luis N. de Morones la casa donde se reúnen es una casa financiada pagada la renta por otro miembro del Grupo Acción López la pistola con la que matan a Obregón es una pistola española una Star traída de España precisamente por uno de ellos por este la que traía la que traía Toral la que traía Toral pero quien se la da y quien lo entrena un obrero pidado Tello que pertenece al Partido Laborista ese él le da la pistola él lo entrena y es el mismo que había puesto la bomba por instrucciones de Morones en la Basílica de Guadalupe a la imagen de Guadalupe entonces digamos aparecen todos esos vínculos y más aún se habla de la relación de la famosa madre Conchita con Morones por otro lado porque una sobrina de él estuvo casada con Morones es decir por todos lados León Toral se dice mucho se habla pues de que es inducido por esta por esta mujer madre Conchita por esta madre Conchita Concepción Acevedo pero aquí hay una cosa interesante León Toral es hermano de dos militares uno hasta hace poco todavía manejaba el archivo de la Secretaría de Defensa Nacional de esa época antiobregonistas e identificados con calles incluso uno de ellos llegó a declarar el general el que llegó a general porque el otro era creo que con Orel con Orel o tenía un cargo menor en alguna rebelión Obregón le perdona la vida participa en alguna rebelión contra Obregón y dice Obregón le perdonó le salvó la vida a uno de mis hermanos y mi otro hermano se la quitó y generalmente no se ve esto pero si ustedes buscan incluso en internet general León Toral van a encontrarlo y ese hermano de este José de León Toral es decir si buscamos por todos lados aparece finalmente la figura de Morones y de Calles ahora en los asignatos políticos hay que ver quién es el beneficiado y quién fue el beneficiado quién necesitaba que Obregón desapareciera Calles Calles ya había tenido un antecedente él llega a la Secretaría de Gobernación luego de que muere envenenado Benjamín Gil que era prácticamente quien iba a ocupar ese cargo cuando Obregón forma su gobierno y bueno pues digamos que no está alejada de la forma de hacer política de Calles que después va a ser parece ser una constante por lo menos en algunos momentos de la historia mexicana el recorrer este tipo de acciones muy bien doctor vamos a una nueva pausa regresamos ya al final de la báscula con el doctor Jaime Tamayo continuamos con el doctor Jaime Tamayo viéramos la otra versión en la báscula el tema último de este programa esta tarde es Estados Unidos dio a conocer ya los 22 puntos en los que quiere centrar la renegociación del tratado de libre comercio y hay dos que en específico quiere el doctor analizar de hecho nos lo analizará es el tema de reducir el déficit pero también el hecho de que Estados Unidos quiere establecer mecanismos para que cada gobierno criminalice actos de corrupción gubernamental vamos a ver la siguiente información que es la opinión de la directora de esta organización en México cómo vamos y luego el doctor Tamayo nos hará el análisis correspondiente sinceramente Gaby que existe este documento con las prioridades creo que lo que está haciendo Estados Unidos es un ejercicio interesante donde quien sabe quien sabe si lo vaya a negociar tal cual lo plantea ahí pero de perdida está señalando lo que quiere negociar para México creo que México tendría que hacer un ejercicio de claridad y transparencia cosa que no nos es muy habitual pero deberíamos de intentar hacerlo para que el público para que todos supiéramos qué es lo que nos interesa renegociar como país yo creo que como país deberíamos de modernizar el tratado ya que estamos dejando ya que esto se va a abrir y vamos a permitir que veamos exactamente las tripas de lo que está dentro del TLC creo que México tendría que aprovechar para modernizar este tratado incluir capítulos que no estaban incluir temas que no estaban desde luego el tema de comercio electrónico tal vez deberíamos incluir algo de turismo médico desde luego cuestiones energéticas y hay otros temas que México debería de ponerse las pilas y aprovechar como cuestiones anticorrupción cuestiones de eficiencia aduanal que no sé si está tan claro me parece que México tendría que hacer un ejercicio similar ya sé que nuestros procesos legislativos son completamente distintos pero quizás un ejercicio de transparentar lo que México va a buscar en la renegociación de este tratado la opinión de México como vamos y efectivamente el gobierno mexicano hasta el momento no ha dicho y ni ha comentado los puntos en los que se entraría este proceso de renegociación Estados Unidos ya lo hizo son 22 puntos y entre ellos doctor usted quiere destacar el déficit comercial con México y Canadá que tiene Estados Unidos con México ya de 64 mil millones de dólares pero yo pregunto bueno pues de eso se trata los acuerdos de libre comercio y en el otro tema sobre establecer mecanismos para que cada gobierno criminalice actos de corrupción gubernamental cuál es su opinión doctor Tamay sí bueno mira primero sobre efectivamente sobre lo que comenta la directora de México como vamos de México como vamos es que es lamentable que la agenda la esté marcando todo el tiempo Trump que aquí no haya ni siquiera una opinión no se conoce y no se conoce porque no se tiene es claro que no se tiene que es lo que México estaría dispuesto a negociar y que es lo que México quisiera negociar en el tratado estamos subordinados a lo que decida Trump Trump ya dijo que si no se hace una reforma total y esos 22 puntos parecieran ser eso no habrá no habrá tratado y con eso tiene aterrorizado al gobierno mexicano que va a aceptar lo que sea ya estaban felices porque dijeron sus prioridades porque Estados Unidos había estado haciendo sus prioridades pero cuáles son las prioridades de México eso para empezar la otra cuestión es que hay un primer punto que prácticamente es la anulación del tratado cuando Estados Unidos se propone como primer punto reducir el déficit o eliminarlo incluso porque prácticamente es de lo que vamos a poner la gráfica mientras usted nos sigue explicando vamos a ver la gráfica que tomamos de precisamente el periódico Mural sobre estos anuncios que hizo Estados Unidos de unos puntos concretos con los que quiere centrar la renegociación del tratado de libre comercio ahí están esos puntos a donde quiere llegar Estados Unidos si usted nos seguía explicado doctor Tamayo una vez que el auditorio pueda, la audiencia pueda leer estos puntos y mientras escuchamos también su opinión entonces si se fijan pues este de reducir el déficit comercial ¿cómo es posible que un tratado de libre comercio cuando ellos son los que además han sido los abanderados de libre comercio y son los que deberían ser los beneficiarios porque tienen mucho más con que competir que con México ¿verdad? pues resulta que si hay un déficit entonces hay que equilibrarlo entonces ya no es libre comercio eso implica que van a poner aranceles por ejemplo ¿no? hay algunos temas que pueden ser interesantes para México por ejemplo habrá que ver cómo está esto del asunto laboral en el que ellos están planteando que esto no pueda no pueda estar afectando el tema de mejorar las condiciones de trabajo en los tres países ¿no? eso para los trabajadores mexicanos sería muy bueno porque el salario aquí está 12 veces abajo del salario en Estados Unidos por el mismo trabajo por el mismo trabajo ¿sí? entonces una cosa que beneficiaría a México es decir a los trabajadores no a la política de los empresarios que están detrás de estos intereses porque eso es solamente un sector un sector exportador el resto de los empresarios han sido perjudicados por ejemplo el capital industrial ¿no? se acabó el capital digamos se acabó prácticamente la industria zapatera la industria textil etcétera pero digo este tema de que vamos a buscar reequilibrar el déficit de Estados Unidos pues ya de por sí implica pensar en que el tratado ya no va a ser un tratado de libre comercio esa es la primera el otro tema me parece muy importante y tal vez hasta un poco delicado es no es que se vaya a criminalizar la corrupción en los tres países Canadá y Estados Unidos no tienen el problema que tenemos nosotros es decir si hay corrupción pero no en los niveles que hay en el país en todo el mundo hay corrupción y quizás en Estados Unidos mucha pero para nada alcanza estos niveles donde la impunidad decíamos pues es el 99% eso te expresa el nivel de corrupción que existe en México ¿no? entonces pareciera que el gobierno norteamericano dice el gobierno de Trump en particular dice no quiero tener un trato económico contigo si no acabas o controlas tu corrupción esto en sí mismo no necesariamente sería malo eso lo hizo la Unión Europea con varios países a los que condicionó para ingresar a que combatieran la corrupción lo que pone en evidencia es la clase de país en la que estamos el tipo de gobierno que tenemos las estructuras jurídicas que estamos viendo bueno estamos viendo el caso de Duarte que está casi con un pie en la calle ya ¿no? que precisamente nos expresa por fallas técnicas que en realidad es corrupción es una forma de no hacer bien las cosas para que pueda salir bueno nos expresa el país en el que estamos no hacer bien el trabajo es corrupción así es y no hacerlo probablemente intencionalmente yo diría en esos espacios así es estoy de acuerdo con usted en este caso lo que nos está mostrando es nos pone en evidencia la clase de país que somos pero por otro lado nos está condicionando en una situación que yo ya no sé entonces cuando va a salir este tratado tú crees que sea posible que en las rondas que son las famosas siete rondas que van a llevar una semana se pueden prolongar dos o tres algunas de ellas ¿se va a resolver el problema de la corrupción en México? no, por supuesto que no entonces eso hace pensar que o no va a haber tratado o va a haber un tratado en el que lo de la corrupción después es una moneda de cambio para decir voy a meter aranceles voy a meter esto voy a meter lo otro ya no hay un verdadero tratado libre comercio te someto a mis designios voy a a meterme en el campo como me dé la gana voy a porque por eso también se está planteando en fin a los subsidios un tratado que buscaba equilibrar en una economía tan dispareja entre la norteamericana y la mexicana de por sí es un tratado que nos perjudicó muchísimo en términos de industrialización pues ese tratado ahora nos va a dejar en una situación todavía peor y pienso que el asunto de la corrupción pareciera ser más bien o una moneda de cambio o un obstáculo para que no haya tratado doctor nos queda un minuto rápido usted considera que sería un atentado a la soberanía del país meter este tema del combate a la corrupción no 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 necesariamente no ese tema en referencia al tratado si se interviene en otras cuestiones sí y por ejemplo una cuestión que es muy delicada es que también ya se va a modificar la manera de los órganos que arbitran o que intervienen en el arbitraje el artículo 19 sobre resolución de controversias así es esa es una decisión de Estados Unidos pero de aprobarse eso afectaría muchísimo a México y de hecho Canadá parece que Canadá se retiraría entonces si vemos esos tres artículos pues estaríamos viendo que las reformas de Trump van por la desaparición real del tratado de libre comercio efectivamente bueno y la primera ronda inicia el 16 de agosto si mal no recuerdo doctor la primera ronda de negocios renegociación del tratado de libre comercio México Estados Unidos y Canadá veremos si después de cuando se termine en estas rondas se realizó el milagro de que México ya no es un país corrupto ojalá que así sea digo ese es el principal problema que hay en este país doctor muchas gracias como siempre gracias Toño un gusto estar aquí y muchas gracias a usted que pase muy buenas tardes y que tenga buen fin de semana la báscula debajo de la que la mayoría de